El Cuartel General ¡Deténganlos como sea! ¡Pero no se emocionen demasiado o los cañones se sobrecalentarán! ¡Seremos un blanco fácil mientras se enfrían! ¡El camino está lleno de curvas! ¡Sujétense bien! Aquí el Capitán Stone del Equipo Delta Tengo información del Cuartel General Según los datos obtenidos del disco duro La mayoría del pueblo sigue afectado por unos parásitos conocidos como las Plagas Envite información, los afectados son llamados Magine ¿Y qué tiene que ver Uroboros en todo esto? Me atrapaste, es todo lo que sé Habrá que encontrar a Irving para que lo responda ¡El camino está feo! ¡Sujétense! ¡Hasta la pintura está intacta! ¡El camino está lleno de curvas! ¡Sujétense bien! ¡Nos están atacando! ¡Son demasiados! Los refuerzos van en camino ¡Mantengan su posición hasta su llegada! ¡Repito! ¡Mantengan su posición! ¡Voy a acelerar! ¡Voy a acelerar! ¡No Keith! ¡Ah! ¡Nadie comprará esta cosa luego de esto! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¡Si queremos continuar! ¡Hay que deshacernos de ese camión! ¡Genial! ¡Tratan de tirarnos al río! ¡Hagan algo! ¡A cent gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién pudo hacer esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Sube el camión! ¡Toma esto, sucio bastardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Algo le sale desde adentro! ¡Apuntémosle a eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Es como si nos atacara una excavadora! ¡No resistiremos otro golpe como ese! ¡Algo le ocurre! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Algo! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás, Josh? Cheva, no tienes que hacer esto. Estás a tiempo de irte. ¿Qué hay de ti? Tengo un asunto personal en esto. ¿Asunto personal? Chris, mira a tu alrededor. Deberíamos irnos ya de aquí. La misión no es mi único objetivo. ¿De qué estás hablando? Hace poco me informaron que mi antigua compañera estaba con vida. Al principio no supe qué pensar. Pero tras ver el archivo del equipo Delta, supe que era verdad. Jill sigue viva. La mujer de la fotografía. ¿Has pensado que quizás sea otra persona? Era mi compañera. Sé que es ella. Espera. ¡Espera! No te dejaré solo. ¡Chris! ¡Espera! No hay mucho tiempo. Debo encontrarla. Yo iré contigo. Es mi gente la que está muriendo aquí. ¿Estás segura? Hasta hace un momento ibas a renunciar. No puedo dejarte y simplemente huir. Desde ahora no habrá más instrucciones. Estamos solos. Somos compañeros. Hasta el final. Ahora vamos a encontrarla. Recibido. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó a tu compañera? Jill y yo íbamos tras un tipo llamado Albert Wesker. Wesker era un alto cargo de Umbrella y el líder de nuestra unidad STARS. Volví a encontrármelo luego del incidente de Raccoon City en la isla Rolf. Tratamos de localizarlo desde entonces. Y hace unos años recibimos información de una fuente confiable sobre el paradero del fundador de Umbrella, Oswald Spencer. Así que le hicimos una visita con la esperanza de que nos llevara hasta Wesker. ¡Wesker! 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 ¡Suscríbete! ¡No! Terminemos con esto. ¡Gil! El cuerpo de Jill nunca se encontró y se la dio por muerta. La persona que vi en la fotografía era idéntica a ella. Debo saber si aún está con vida. ¿Eran muy unidos? Éramos compañeros. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué te uniste a la BSA? Mis padres murieron cuando era niña, en un accidente causado por una empresa farmacéutica. ¿Hombrela? Sí. Luego descubrí que aquel accidente fue para cubrir la producción de armas bioorgánicas para terroristas. Usaron a África como banco de pruebas para sus experimentos. Las bioarmas fueron las causantes de la muerte de mis padres. Y alguien debe pagar por eso. ¿Y así te uniste a la BSA? Una sola persona no puede hacer mucho. Ni siquiera un superhéroe como tú, Chris. No soy un superhéroe. Pero juntos... lo lograremos. Hagámoslo por nuestros compañeros caídos. Sujétate. 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 ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Seba! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seba! De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Te debo una! ¡Recógelo tú! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡Recibido! ¡Gracias! 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 ¡Cidranto! ¡Gracias aIN! ¡Tú conduces! ¡Yo me encargo! ¡Frena un poco! ¡Es difícil apuntar arriba de esta cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva Recibido Lleva De acuerdo Lleva ¡Deprisa! De acuerdo ¡Deprisa! De acuerdo ¡Vamos! De acuerdo Lleva ¡Vamos! De acuerdo Lleva Lleva ¡Vamos! De acuerdo ¡Vamos! De acuerdo ¡Vamos! 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 Hay algo ahí arriba Dame una mano Necesito munición Usa esto ¡Deprisa! Recibido Recibido ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame una granada! ¡De acuerdo! ¡Usa esto! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Gracias, compañero! ¡Deprisa! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡No! ¡Deprisa! ¡No! ¡Deprisa! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¡Seba! ¡Seba! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Gracias! ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! ¡Usa esto! ¡Lo aprecio mucho! ¡Dame un huevo! ¡Usa esto! Lo aprecio mucho. ¡Deprisa! Recibido. Hay peces aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo. Gracias, compañero. Recógelo tú. De acuerdo. Usa esto. De acuerdo. Usa esto. Recibido. Usa esto. Recibido. Recibido. ¡Gris! ¿Qué sucede? ¡Vamos! 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 De acuerdo. ¡Vamos! 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 Necesito munición Usa esto Gracias Recógelo tú De acuerdo Gracias Gracias compañero De acuerdo Vamos Recibido Dame un huevo Usa esto Gracias compañero Dame una hierba Recibido Vamos Usa esto Lo aprecio mucho Se va De acuerdo Giraré la manivela Tú ve hacia el puente ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Usa esto! ¡Recibido! ¡Recógelo tú! ¡Recibido! ¡Te debo una! ¡Dame una hierba! ¡Usa esto! Gracias por la ayuda. ¡Suscríbete! ¡Deprisa! De acuerdo.